¿Cuál es la sensación de que el equipo lo ha atado? Ha faltado a lo mejor más paciencia a la hora de combinar porque sobre todo la primera parte nos hemos precipitado mucho intentando dar un último pase que cuando ya se estaban colocados era muy difícil de filtrar y la segunda parte lo hemos intentado un poquito más pero quizá demasiado poco peligro para toda la posesión y todo el juego que hemos hecho.